Aunque se encuentra en Convalescencia, Alan Ramírez, que recordemos, pues fue baleado cuando salía de una de las presentaciones exitosas que tuvo la banda MS aquí en la Ciudad de México, pues pese a que se encuentra, te digo, en recuperación, ya sostuvo una plática con Mara Patricia Castañeda y aquí tenemos pues algo sustancioso de esta charla. Es el primer encuentro del cantante con la prensa mexicana, después de ser baleado el pasado 2 de julio en la Ciudad de México, tras concluir su segunda presentación en el Auditorio Nacional. Muchas gracias Mara Patricia, pues estoy contento, me siento fuerte, me siento muy alegre de estar aquí en mi tierra, Mazatrán, Sinaloa, estar vivo, sobre todo estar vivo y estar con la gente que me ama, la gente que me quiere muchísimo. Alan Ramírez, recapituló los momentos críticos que vivió después de ser alcanzado por un proyectil, cuando se dirigía hacia su hotel para encontrarse con su esposa y celebrar su exitosa noche. Siento que el cuello se me empieza a entumir, la lengua se me empieza a entumir, al tragar saliva siento que me duele, me tapo y me veo la sangre en la mano de mis compañeros desesperados, gritaban, ¿qué está pasando? Por una rápida decisión de su manager, lo trasladaron al hospital, hecho que le salvó la vida. El doctor me dijo que yo en la operación, tú llegaste muerto, pero yo me acuerdo que cerré los ojos cuando me pusieron en el quirófano, estaba bien helado, yo empecé a temblar y dije, Diosito, pues tú me diste la vida, tú me la quitas, cuando tú quieras. Si no, déjame vivir, tengo a mis niños que están chiquitos, quiero estar con ellos y con mi familia, pero pues tú mandas. El vocalista de la banda más taquillera está a punto de recuperarse al 100%, ya quiere volver a los escenarios y cantarle en agradecimiento a los miles de fans que se preocuparon por su estado de salud. De todo corazón quiero agradecerle por todos, todas las bendiciones que me mandaron, yo leía todos los comentarios que me mandaron en Instagram, en las redes sociales, hubo muchísima gente que se preocupó, así que estoy encantado por todo eso que pasó, ¿no? El regreso formal de Alan Ramírez a la banda MS tendrá verificativo el próximo 12 de agosto en Oakland y el 13 del mismo mes en Phoenix, Arizona. Con información de Mara Patricia Castañeda, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.